Saludos, ricas, abundantes bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube, Anthony Franco TV. Luego de varias semanas sin compartir con todos ustedes, aquí estamos, gracias a Dios, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y poder seguir aprendiendo, seguir aprendiendo en materia de comunicación, de oratoria y de locución. En esta oportunidad tenemos un tema bastante interesante, pero antes me encantaría compartirles una reflexión del gran Martin Luther King. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante. Luego de esta formidable reflexión, iniciamos el tema de hoy, titulado, 10 claves para vencer el miedo escénico. Número 1. Es determinante saber qué vas a decir. Conocer el contenido del mensaje y contar con suficiente información sobre el tema a tratar, son elementos imprescindibles para lograr la seguridad que te hará olvidar del tristemente famoso y mal llamado miedo escénico. Número 2. ¿Conoces a la audiencia? El mensaje no es lo que dices, el mensaje es lo que tu destinario entiende. Cuando logras colocarte en lugar de quienes van a recibir tu mensaje, estás en camino para ser un excelente comunicador. Número 3. Esquematiza tu contenido. Al destacado comunicador dominicano Jackie Núñez del risco, se lo escuchaba decir con alta frecuencia, improviso las palabras, pero nunca las ideas. Tu mensaje fluye adecuadamente cuando cuentas con esta especie de mapa mental de lo que tienes que decir. Número 4. Aplica a Maquiavelo. Divide para vencer. Aunque algunos estudiosos separan en hasta siete partes un discurso, para los fines de esta lista, consideramos tres momentos claves. Introducción, desarrollo y conclusión. Separar mentalmente estas partes sirve de gran ayuda en oratoria. Número 5. ¿Seguro que sabes respirar? La voz es aire procesado que viene de nuestros pulmones. Es por eso que respirar correctamente es vital, no solo para tener buena salud, sino para lograr el control que necesitaremos cuando estemos frente al público que recibirá nuestro mensaje. Número 6. Apóyate en la tecnología. Desde equipo de sonido hasta recursos visuales, son parte de una amplia gama de opciones para lograr mejor impacto a la hora de hablar en público. Eso nos ayudará a contar con más pubertos de entrada en nuestro auditorio. Número 7. La práctica hacia el maestro. Esto tiene mucho valor en la oratoria. En la mente puede estar todo muy claro y hasta podemos visualizar el éxito durante la presentación, pero necesitamos llegar hasta lo concreto. Es la práctica sistemática la que nos dará la seguridad que necesitamos ante el público. Número 8. Ni pintado que fuera. Es muy común esta expresión para significar el parecido entre hijo y padre. Por ejemplo, en oratoria vale. Cada persona, en función de su ocupación o de sus intereses, tiene un perfil determinado. Cuando logras que tu mensaje se parezca a ti, tienes la llave para conectar realmente con tu público y ese debe ser el anhelo de cualquier orador. Número 9. Llegar temprano. Llegar a tiempo tiene múltiples ventajas. Además de que demuestras respeto por los demás, llegar con la sala vacía te dará la oportunidad de sentirte dueño del escenario y hasta para poder probar que todo funcione bien con los equipos que usarás en tu presentación. Número 10. Clasifica las miradas. Mirar a personas que te inspiren confianza puede ser muy buena ayuda, pero en sentido general, hasta que se logre algún avance en la seguridad ante el público, lo más recomendable es mirar a todos y a nadie. Es decir, pasar la vista sin fijarla. Si nos envolvemos lo suficiente en el arte de hablar en público, terminaremos sorprendiéndonos de cuán lejos estará aquella debilidad que se parece a pedir para que se nos nieguen. En ese momento, habrá llegado la etapa en la que habremos olvidado estos pasos porque ya estarán interiorizados en nuestro subconsciente. Para esa etapa, seremos capaces de lograr cualquier propósito ante cualquier concurrencia. Estimados amigos de Anthony Franco TV, muchísimas gracias por permanecer con nosotros y disfrutar todas las cosas que hacemos con mucho amor y cariño desde Baní, República Dominicana. Les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido y que siempre nos den ese espaldarazo. Soy Anthony Franco Montero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!